Hola a todos, estoy acá en el Hotel Paradisus en Cancún, una de mis playas favoritas, la verdad. Estamos aquí en la piscina, cerca al mar. Quiero que veas un poco la vista que es donde estamos. A veces la pregunta que nos hacemos en el negocio es, ¿cómo puedo mantener la motivación? Porque estoy dos, tres días motivado en el negocio, le meto buen ritmo, pero la energía a veces como que no está. ¿Cómo hago para automotivarme? O a veces algunos me preguntan, ¿cómo encuentro mi razón poderosa para estar con el fuego vivo y meterle con todo a mi negocio? Y la verdad que es una pregunta bien complicada porque también depende de cada persona. Tú tienes que encontrar bien realmente qué es lo que te motiva, cuáles son tus sueños. Y eso varía de cada persona. Algunas personas tienen metas materiales, otros tienen metas de logro, otros tienen metas familiares, otros tienen metas de libertad, otros quieren ayudar a la caridad. Cualquier persona tiene diferentes cosas que le pueden motivar. El reconocimiento motiva a muchos. Entonces, más que ponerte a pensar cómo encontrar mi razón poderosa, cómo motivarme, yo te quiero compartir lo que yo hago. Lo que yo hago es todos los días convencerme a mí mismo para meterle con todo esto. ¿Cómo me convenzo? Por ejemplo, el otro día se me acerca en un evento una chica y me dice, A veces, ¿cómo convencer el miedo a llamar, a agendar, a cerrar? Y yo le respondí lo siguiente porque justo lo había leído en un libro. ¿Qué te da más miedo? Llamar, hacer una presentación con actitud o no alcanzar tus sueños. ¿Qué te da más miedo? Entonces ponte a pensar, ¿qué oportunidad tienes allá afuera? Distinta a la oportunidad en la que estás ahorita, en tu compañía, que te pueda generar más crecimiento que esta. Cuando yo me hice esa pregunta, realmente me di cuenta que no hay nada. No conozco ningún negocio. Vengo ya años siendo empresario. Conozco empresarios de años haciendo redes de mercadeo y todos concuerdan con lo mismo. Las redes de mercadeo con una compañía correcta, obviamente con todas las variables, no tiene comparación. Tú le pones mucho esfuerzo y te va a generar resultados. Entonces, simplemente es cuestión de que te convenzas todos los días. Mira, ¿cómo yo me motivo? Me pongo metas claras. El error es que mucha gente no se pone metas claras en el negocio y no sabe como que a dónde va. Justo anoche estábamos cenando en uno de estos restaurantes increíbles. Así, lo mismo se llama Market Grill, que venden, no venden, sino acá es todo incluido. Que te sirven carnes de lujo. Y una chica me preguntó, no, yo le pregunté, oye, ¿cuál es tu meta? No, trabajar todos los días, hacer dos presentaciones diarias, alcanzar el rango más alto de la compañía. Y esa es tu meta, le digo, y para alcanzar el rango más alto de la compañía, ¿cuánto volumen tienes que tener? ¿Cuántas líneas tienes que tener? Y no sabía, no tenía ni idea. Y prácticamente no se sabía el plan de pago, no sabía cómo quería alcanzar esa meta. O sea, ella estaba haciendo el negocio en la nada. Estaba avanzando hacia la nada. Y yo veo eso constantemente. Muchas personas que dicen, no, sí la voy a hacer linda, pero no saben hacia dónde van. No saben qué metas tienen. Ponte una meta que te motive. Algo que te haga salir con todo a meterle al negocio. Y ten mucho cuidado con las motivaciones negativas. Aquí me voy. Muchas personas, yo he visto en este negocio, que sí, le ponen ganas, se levantan todos los días, agendan y todo. Pero no tienen una motivación realmente intensa y que les hace feliz y que les llena de energía. Porque es una motivación negativa. Por ejemplo, hay gente, yo le pregunto, ¿por qué haces este negocio? Para matar mis deudas. ¿Tu sueño de vida es matar tus deudas? No tiene sentido. ¿Tu sueño de vida es dejar de deber plata? ¿Es quedar bien con los demás? No tiene mucho sentido. Tienes que perseguir algo que realmente te motive. Ponte de acá un año o de acá medio año algo que realmente te llene de energía levantarte. Y a veces que hacemos esto por otras personas o hacemos esto simplemente para quedar bien o para devolver dinero prestado. Pero acuérdate, mira, a mí, por ejemplo, lo que más me motiva para alcanzar rangos no es el dinero, por ejemplo. No es el tema material. Es simplemente demostrarme a mí mismo que tengo la capacidad de lograrlo. Es como una meta de logro. Yo funciono mucho así. Muchas veces he alcanzado rangos grandes. Una vez alcanzé un rango que me hizo generar en esos meses 25 mil, 28 mil dólares. Yo nunca pensé en esa cifra. Yo pensé en el rango. Piensa en ayudar a muchas personas porque el rango implica que cierren, ayudes a mucha gente a ganar muchísimo y cambiar su estilo de vida. Y te aseguro que en un momento tu vida va a cambiar radicalmente. Yo ese año cuando alcancé esa meta en mi compañía cambié radicalmente mi vida. Y eso es lo que las redes de mercadeo pueden hacer por ti. Depende de cuánto te propongas alcanzar. Pero que realmente te motive, pues. O sea, levántate todos los días apuntando algo. Algo que hago todos los días es revisar mis metas e imaginarme que estoy ahí. Ya alcancé ese rango. Tengo el equipo. Empiezo a recibir los beneficios. Y todos los días me doy cuenta de cómo puedo irlo construyendo. Voy descifrando estrategias, formas. Y eso todos los días me motiva. Me imagino en ese rango. Me imagino disfrutando ese estilo de vida. Entonces todos los días recuerda tu razón poderosa. Todos los días automotívate. Todos los días convéncete. Porque al final esto es tuyo y esto es para ti. Esto es para tu familia. Esto es para que realmente lo aproveches. A mí algo que me motiva mucho es preguntarme. Cuando mi hijo sea grande, yo le voy a decir. Hijo, todo lo que tú te propones lo tienes que terminar. Lo tienes que cumplir. Si tú inicias algo, lo terminas. Si tú te pones una meta, la cumples. Cueste lo que sea. Porque tú lo estás haciendo por razones muy importantes. Entonces ya sabes, tienes muchas cosas que hacer en tu negocio. Pero lo que más va a primar va a ser obviamente tu energía y cómo tú hagas el negocio todos los días. Ya para terminarte, quiero contarte algo increíble que me pasó ayer aquí en el hotel. Me encontré con un multimillonario en redes de mercadeo. De otra compañía que tuve la oportunidad. Tuve la oportunidad de conocer a este multimillonario en Las Vegas hace dos años. En una convención de GoPro, en el Recruiting Mastery. Y me lo encontré acá. Y él es una persona que ha ganado millones de dólares, ha estado 15 años en la industria, pero recién se volvió multimillonario después de 15 años, imagínese. Y él me contó, tú me viste ese día en Las Vegas capacitando. Y yo le dije, sí, fue espectacular tu capacitación. Hay algo de esa capacitación que la gente no sabe y que estoy seguro que tú no sabes. Y te la quiero contar. Y le dije, ya, cuéntame. Pero si no sabes quién es él, hay un libro que se llama Beach Money que yo he hecho un resumen aquí en mi canal. Y el autor es él. Me encontré con él. Y me dijo, pero a ver, yo ese día, antes de subirme a la tarima a contar mi experiencia delante de 4.000 personas, me entero media hora antes que mi padre iba a fallecer esa noche. Y él me dijo, hay un principio en redes de mercadeo que se llama, no sigas a tus emociones. Porque a veces no vas a estar con las emociones correctas, vas a estar un poco bajo de energía. No sigas tus emociones, sigue tus compromisos. Si tú sigues tus compromisos, sigues tus metas, le vas a meter con todo. ¿Y qué pasó ahí? Él se acordó de esa frase. Se sentía muy mal, pero su compromiso era aportar a otros, era construir un legado. Y lo hizo, esa capacitación fue espectacular. No te estoy diciendo que esperes a que pase algo trágico en tu familia y recién empieces a hacer cosas. No, no lo veías de ese lado. Pero ponte a pensar, ¿estás siguiendo tus emociones o estás siguiendo tus compromisos? Por ejemplo, uno de mis compromisos ahorita es trabajar por los próximos cinco meses a la par de todos mis líderes para formar un equipo de más de mil personas de acá a fin de año. Mil personas más que entren al equipo. Ese es mi compromiso. Ya sea que un día me levante y me pegue la sábana, ya sea que un día no me sienta con la energía, yo le meto con esto todos los días. Full ritmo, full ritmo, full ritmo. Porque la consecuencia va a venir después de muchos meses. No mañana ni pasado. Sino va a ser la constancia lo que me va a forjar. Entonces, eso es algo que tú tienes que tener muy en claro. Y espero que estas historias y estos conceptos te hayan servido porque realmente tú te mereces cosas grandes. Simplemente ordena tus ideas, métele con todo y cumple tus sueños. Quiero mandarte un gran saludo a cada una de mis playas favoritas porque tú realmente también te mereces este estilo de vida que es el estilo de vida de un networker profesional. Nos vemos en un siguiente video. Chau, chau.